Por Alera, Antiguo y Nuevo Morelos, todo el mante con Homero. Es Homero, Resendidamos, candidato a diputado, es así, por el Distrito 17. Todo el pueblo está contigo, sí, por el Distrito 17. Homero es el que gana. Homero, Resendid Ramos, por el PRI, piensa en ti. El mero, mero claro que piensa en ti, diputado por el PRI, piensa en ti. Por el Distrito 17, es así, 7 de julio a votar por el PRI. Toda la zona cañera y también la temporalera. Antiguo y Nuevo Morelos, todo el mante con Homero. Es Homero, Resendid Ramos, candidato a diputado, es así, por el Distrito 17. Todo el pueblo está contigo, sí, es Homero, Resendid Ramos, candidato a diputado, es así, por el Distrito.